Hoy 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 739 de hoy martes 26 de octubre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Culona Noche es 0158. Nuestro número ganador es 0158, le preguntamos a nuestro delegado. Es correcto el número ganador para hoy 0158. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.